Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un tema de seguridad. Aunque parezca que yo muchas veces, estoy de broma, yo no doy puntadas sin hilo. ¿Comprendí esa expresión? No dar puntadas sin hilo. Que todo lo que hago tiene una intención. Y una intención obvia y clara, educativa, siempre. Aunque parece que estoy diciendo tonterías, para nada. Entonces, en mi escuela yo he hecho un corto. Intención de esto, ver que hay gente que hace otras cosas, aparte del trabajo, que le gusten y que le llenan. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque a mí me gusta, porque quiere ir a Hollywood, que no es un montón de dinero. No, yo ya me lo paso muy bien haciendo esto. Están mi compi, Margaret. Entonces, tenéis que ver el corto en casa, y responde un par de preguntas que voy a poner ahora mismo. Voy a copiar la URL del vídeo para poder ponerlo en la mugel, ¿vale? Todas las tareas hay que entregarlas aquí. Todas, todas. Que no puedo, a la tutora o al tutor, oye, que me tienes que recetear la contraseña. Hoy no podía entregarla. La entregas tarde, no pasa nada. Profe, un correo. Profe, que no podía entregarlo porque no podía entrar. Ah, vale, no pasa nada. Pues yo lo veo y digo, pues esta no la entregó porque ese día no pudo. O porque pueden pasar mil cosas. Yo siempre tengo el correo abierto. A mí me escriben los alumnos mayores, me dicen, oye, profe, que tenemos un examen mañana, no lo puedo entregar hoy. Uno, uno me lo puede decir, no pensé que es la regla general. Uno me lo dice y le digo, hostia, es verdad, ya está, no pasa nada. O me dicen todo, profe, que tenemos un examen mañana, puede poner la tarea para otro día. Esto debería estar aquí, pero lo he dejado aquí para que tardéis menos en entrar, ¿vale? Seguridad. Vosotros sois los guardianes. Lo del nombre, ah, que le pone un nombre de superhéroe, de grupo de superhéroes a cada clase. Qué tontería. No, es para que identifiquéis vuestro ejercicio. Y solo tenéis que hacer lo que ponga en vuestro nombre. Además, no, obviamente. Entonces, yo voy a crear un ejercicio, esto no lo tenéis que hacer ustedes. Usted tiene que entregarlo. Pero yo no puedo entregarlo, porque yo no soy alumno, ¿vale? Entonces voy a poner una tarea que se va a llamar. Esto tiene que ver con la identidad. Cuando veáis el corto lo entenderéis. Con la identidad en internet. Y suplantación de identidad. Y identidades falsas. Identidades falsas. Y suplantación de identidad. Entonces yo te digo. Te pongo el vídeo aquí. Mira este vídeo. Y te hago un par de preguntas. Muy fácil de responder. No tenéis que escribir tres párrafos. Con responder lo que hay que responder. ¿Cómo meto yo el HTML aquí? No me acuerdo. No me acuerdo. Seguí, ¿cómo no te vas a acordar? Si esto lo has hecho tú cinco... Ah, no. Me vale con pegar el enlace. Con hacer un enlace me vale. Esto no lo tienen que hacer ustedes. Repito. Ustedes solo tienen que entregar la tarea. Pero no está mal que sepáis que si sabes hacer cosas es mejor. Entonces, pregunta uno. ¿Es lícito tener una identidad secreta y hacer cosas que no podrías hacer? Y hacer cosas que no harías a cara descubierta. No tengo que explicar esto. El corto tiene un tema. Es que no quiero destripar al corto. Pero tiene un tema de alguien que tiene una identidad secreta y hace cosas que no puede hacer teniendo su identidad normal o que no quiere hacerla. Corre. Antes. Porque estoy grabando, me voy a empezar la clase, no te enteras de cosas. ¿Vale? Dos. ¿Qué error? Suponiendo, suponiendo que le dejáramos tener una identidad secreta que estuviera bien, que no lo está tener una identidad secreta ¿Qué error comete el protagonista? Si veis cualquier peli de superhéroe lo más importante es la identidad secreta del superhéroe y muchos malos la descubren y la lucha es topa que no todo el mundo sepa la identidad secreta del héroe. ¿Vale? Pues no está bien tener una identidad secreta el viernes fue a un amigo mío le copiaron una foto y le crearon una identidad falsa eso es suplantación de identidad en Facebook ¿Vale? y publicaron cosas por él en grupo y eso puede porque si alguien cree que eres tú el que ha publicado esas cosas eran cosas muy feas ¿Vale? Bueno, tampoco eran tan feas pero eran cosas que eran mentiras accidentes gravísimos no sé qué criticando a lo mejor critica un partido político y los de ese partido político se creen que va en contra de él eso es muy grave ¿Por qué se lo han hecho? Bueno, ¿qué hice yo cuando lo vi? Él lo publicó en Facebook mirad lo que me han hecho la escribí directa por privado por WhatsApp aquí yo Juan no sé con qué se llama Juan Juan, puedes hacer esto le mandé un enlace que era ¿Cómo denunciar en Facebook? y luego me di cuenta que había un enlace mejor que era ¿Cómo denunciar la suplantación de identidad en Facebook? le mandé a los dos enlace me equivocé primero dije no, este no, metete aquí denuncia me dice gracias Luis y le pregunté ¿Ya has denunciado? sí pero no ha pasado nada no respondió ni nada digo bueno, no es normal pero has visto actividad de la cuenta esa que te habían creado no pues ya está pues ha funcionado porque esa persona ya no esa cuenta la habrán borrado Facebook automáticamente la verdad es que no sé exactamente lo que hace pero bueno, no importa si hubiera seguido a esa persona que había creado la entidad falsa molestando ¿qué habría hecho yo? pues hay una página que os la voy a enseñar denuncia denuncia ciberguardia civil tú puedes denunciar delitos informáticos online ¿vale? luego si el delito va y ven que hay un delito a lo mejor te llaman a declarar ¿vale? pero tú puedes denunciar delitos telemáticos por ejemplo mire no funciona la página muy mala que era la voy a decir ahí ¿ves? formulario de colaboración sobre delitos telemáticos yo aquí puedo rellenar ¿vale? localidad, domicilio personas comunicantes provincia, domicilio personas comunicantes indusca el reto de los hechos indusca su dirección de correo electrónico confirma el mensaje y lo puedes enviar por ejemplo yo hubiera escrito a mi amigo la pasada esta no sé qué no sé cuánto lo hubiera rellenado lo hubiera mandar ¿vale? para que quede constancia y si hubiera sido más serio yo me voy a ir al cuartel y presentamos la denuncia y ya está ¿por qué se lo han hecho? bueno antes ¿qué le puede caer a esa persona? no lo sé pero la pena puede ser grave por lo menos una multa para que aprenda a no hacerlo otra vez y luego ¿por qué lo han hecho? ¿por qué hacen eso? porque no ha sido un grupo de China porque lo hacen de muchos sitios de China de Estados Unidos de China por decir un país de Rusia alguien allí haciéndolo yo sospecho que es por envidia porque mi amigo Juan una persona que hace teatro escribe y hace muchas cosas canta entonces alguien envidioso ha creado la cuenta para crearle mala fama ¿por qué? porque Estepona es un pueblo ¿vale? ¿qué es más fácil? escribir libros cantar actuar en el teatro o crear una cuenta falsa para fastidiar a alguien crear una cuenta falsa entonces hay personas que tienen mucha envidia porque no hacen nada pero que quieren fastidiar a los demás que si lo hacen pues actúal intentalo mi amigo Juan ni sabía cantar ni sabía actuar ni sabía escribir y ha aprendido yo lo admiro a mi amigo mucho a ver si lo puedo traer para el día del libro ¿qué tenía que ver esto? ah claro la identidad falsa bueno pues yo pongo la tarea ¿vale? la voy a poner para que la entregue antes de mañana a última hora el vídeo dura 6 minutos ¿eh? no os creáis que os voy a poner un vídeo de una hora el vídeo dura 6 minutos y otra intención ya os digo que no doy puntada sin hilo es que os aficionéis a distinguir lo que es contenido de calidad de contenido que no es de calidad ¿me explico? me voy a meter boli en la nariz lo voy a subir y la gente se ríe y tiene 200.000 millones de visitas bueno bien vale ahí nadie aprende nada no hay calidad ni en la grabación ni en la edición ni nada si veis una película veréis que al final salen como 500 nombres de personas que han trabajado ahí ahí hay calidad o por lo menos un intento a lo menos la película no te gusta o es muy mala o el guión está mal escrito pero hay un intento de la calidad y aquí hay un intento de la calidad a lo mejor no somos muy malos actores el director todo lo que queráis lo podéis opinar pero hay un intento ¿vale? otra cosa más que no doy puntada sin hilo este corto lo grabamos en colaboración con una escuela de cine donde van chavales que han terminado la ESO a partir de la ESO ya pueden ir y van a esa escuela de cine para aprender aprenden imagen amaneja cámara sonido amaneja micrófono y ponerlo montaje de vídeo profesional no monta un vídeo con el CapCut que eso no es monta aprenden programas profesionales es una opción de futuro si a alguien le gusta ¿vale? ¿qué? pues ahí puedes ir está en Málaga aquí en Estepona no hay pero tienes que terminar la ESO ¿se conocéis Alejandro de matemática? no Alejandro el profe pues le llamaban el año pasado al grupo de cuarto y me echan por esto pero bueno el título porque él siempre estaba tiene que tener título tiene que tener título tiene que tener título y luego tenéis más opciones yo como soy como soy yo soy muy cerrado yo tenía que hacer bachillerato y una carrera pero hay un montón de cosas que podéis hacer ¿vale? ¿tú sabías que podía estudiar eso? tú ya lo sabes ¿ve tú como no doy punta sin hilo? si no te lo digo a lo mejor tú no te enteras y yo estaba muy guay rodaba con los chavales porque estaba muy guay y ellos estaban aprendiendo venga el micrófono y te pones el micrófono me gusta ahora para entregar la tarea necesito que alguien me deje la cuenta para hacer vídeo ¿vale? entonces alguien me la va a dejar la va a escribir la contraseña y ya está yo no tengo que saber más no tengo que saber más no tengo que saber más